El Honorable Consejo Deliberante solicita al Gobierno Nacional que tenga bien incluir en el presupuesto 2025 los fondos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades nacionales y en particular el de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con los respectivos salarios docentes y no docentes. De esa forma es lo que vamos a votar. Resulta aprobado por mayoría 18 votos a favor con la abstención de Bucam Fiego y Federico Sánchez Choc. Bueno, yo me pregunto, me pregunto, ¿en qué momento el Gobierno dice no va a haber educación pública? ¿En qué momento? No entiendo qué momento. Bueno, protesto, protesto, pero no hay vuelta atrás. Las universidades van a tener que adaptarse a lo que es la realidad y a partir de ahí ser lo más antiguo posible. Ahí le debemos consultar, ¿está el presidente del Consejo Deliberante acá? Y se puede ver. No puedo creer que el intendente esté en primera plana apoyando una manifestación en particular, porque no es que está en todas las manifestaciones de la gente. Pero está en algunas manifestaciones, pero si tiene un día, el cambio de manifestación, no es que no hay idea, no hay idea. Bueno, esta luz del fondo del municipio es la luz del eclipse solar, que lamentablemente nadie le está dando bola al eclipse. No sé qué decir, estoy muy... ¿Qué es lo que se va a partir de ahí? No, no, no sé. Realmente yo creo que esto no va a hacer nada, porque no hay vuelta atrás. Están marchando, apoyando una manifestación... La educación pública va a seguir de una forma ordenada y con el gasto que es lo que tiene que ser para que la gente que estudie termine la carrera y no haya beneficiarios y use la universidad como forma de partido político. ¿Qué pensaría Medellano, que está ahí, dibujo de Medellano, si estuviera viendo esto? ¿No te diría? Es la gran pregunta. ¡Vivo que tal! ¡Vivo que tal! ¡Vivo que tal! ¡Gracias! 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 ¿Quieres saber mi nombre? ¡Gracias! ¿Qué haces acá? Es bastante obvio, yo vengo a la marcha, a la Universidad Pública. ¿Y vos? ¿A qué venís? Yo soy periodista. Mientras me voy, está hablando el rector de la UNICEN. Donde lo cuestioné por el hecho de hacer una publicidad partidaria en su momento. Cosa que figura en las normas como algo que no es ético dentro de las normas de la UNICEN, ¿no? Así que bueno, me despido con eso y ya nos vamos a tomar un café con leche rico porque hace mucho frío. Bueno, me decido a lo mejor suerte a toda esta gente, a los que piensen diferente. Porque en el fondo todos queremos lo mismo. Queremos una universidad pública eficiente, que funcione y que rinda realmente para ser personas, personas profesionales que no se vayan del país. Que tengan trabajo acá, para poder desarrollar todo lo que estudiaron. Y lo que vienen de afuera a estudiar, que paguen. Son algunas de las pequeñas cosas que creo que hay que hacer. Bueno, hay que ir para allá. Listo. ¡Ay, qué lindo eclipse de sol! ¡Qué bueno! Que sea todo para bien. Listo. Listo. Listo.